Hola que tal, sean bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy te traemos a presentar es una solución para que se puedan ustedes capacitar y también puedan resolver ciertos errores del sistema o mensajes que manda lo que es el pack o el chat, entonces aquí les voy a mostrar una solución que hicimos para que ustedes puedan desde cualquier lugar capacitarse, esto sin descartar los webinars que vamos a seguir teniendo, así es que vamos a entrar aquí, acompáñenme para ver este como capacitarte, entonces para esto vamos a entrarnos aquí a la parte de este el dominio, soluciones, pos.mx y nos va a aparecer aquí la página soluciones pos, aquí nos encontramos los paquetes, paquete plata, vime plus y después de aquí vamos a irnos a la parte de contacto, nos vamos a la parte de soporte y en soporte pues tenemos como levantar un ticket soporte y buscar temas de ayuda, aquí nos podemos ir a ver la base de conocimientos y podemos ver aquí, ahora sí que todos los que son los videos que ya hemos hecho, que son arriba de 100 videos, son fragmentos de cada cosa que se hace en el sistema, desde cómo dar alto un cliente, cómo vender a crédito, cómo cobrar, cómo hacer traspasos, o sea, tiene muchas opciones para que ustedes puedan capacitar, también pueden buscar, por ejemplo aquí, compra, por ejemplo, y nos va a aparecer aquí todas las opciones, aquí le ponemos crédito, sí, y nos va a aparecer aquí cómo generar alta crédito, cómo hacer la compra de crédito, órdenes de compra, o sea, aquí podemos buscar cualquier cosa, este estación por ejemplo, y aquí nos va a decir cómo configurar la estación, o sea, todo está en un video, son videos rápidos de lo que es un minuto, dos minutos, tres minutos máximo, y están fragmentados por cada cosa para que ustedes se puedan capacitar, entonces de esta manera van a poder también ver, en términos de facturación electrónica, se van aquí a la base de conocimientos, factura 4.0, y aquí tenemos un curso total en la parte de capacitación inicial, convertir remisiones en facturas, convertir tickets a facturas, verificar datos de clientes, y todo ese tipo de cosas, entonces es que, esto es lo que hicimos, es esa solución, y pues, lo que esperamos con ustedes es que se puedan capacitar, de una manera pues gratuita, libre, cuando tienen tiempo, y esto sin descartar los webinars que vamos a seguir teniendo, así es que, pues no, este, no te olvides de los webinars que vamos a estar manejando, y pues esta es una herramienta para que te pueda ayudar, así es que si te gustó, pues dale un like y suscríbete al canal, y nos vemos en el siguiente video, saludos.